El actor Eduardo España cumplió lo que llamó compromiso social, demostrar los resultados clínicos de prueba antidoping y prueba de VIH, después de sentirse sumamente afectado por la publicación de la revista TV y novelas, que aseguró, mediante una nota, que era adicto a sustancias químicas y que podría ser portador del virus de inmunodeficiencia adquirida. Así es, como yo me comprometí socialmente, dije acabo de ir con mi nutróloga hace un par de semanas, una cosa así, donde me sacaron un estudio general de todo, de próstata, 27 elementos, VIH, niveles de glucosa, todo, y ahí viene cómo estoy. Y ayer fui a realizarme el estudio antidoping. En ambas pruebas se pueden observar los resultados no reactivos, tanto a químicos como cocaína y marihuana, como al virus del VIH. Si tú se los quieres leer a la gente, no sé. Primero vemos aquí unos exámenes que dicen de orina, el primero dice anfetaminas, mentafetaminas, no reactivo, no reactivo, que significa obviamente negativo, aquí dice cannabinoides, que significa obviamente relacionado con la marihuana, el cannabis, no reactivo, no reactivo, cocaína, no reactivo y no reactivo, anticuerpos anti-HIV, no reactivo. Cumplida la promesa y limpiada su imagen, Lalo España entablará una demanda en contra del director de la revista TV y novelas. Se habla de una demanda que entablarás, que ya tienes obviamente trabajando a tus abogados, esto que tan real es, que es cierto. Es cierto, es una demanda como persona física, aclaro, al señor Armando Gallegos, y yo le exijo al señor, y ojalá no corten esto, le exijo al señor Armando Gallegos, que permita que se escuche el audio en diferentes medios de comunicación, para que la gente también pueda juzgar, yo ya cumplí lo mío, pueda juzgar si la grabación, que para mí es recreada, fundamenta que pasara esa nota. Para evitar más rumores de que no son sus resultados, Lalo España nos mostró a través de una identificación su verdadero nombre, que corresponde al que viene en sus resultados clínicos, Eduardo Ramírez Velásquez. La licencia de Lalo tiene su nombre real, que es Eduardo Ramírez Velásquez, y que corresponde precisamente al nombre que da pie a estos estudios. Los resultados antidoping están fechados el 11 de julio del 2012, y los de VIH el 25 de junio del 2012. Estudios que espera limpien su imagen, y dejen atrás especulaciones en torno a él, y a su fallecida pareja. Lo hice por el amor que tengo a mi familia, por el amor que le tuve a Ram, por el amor y el respeto a la familia de Ram, porque a las personas que ya fallecieron se les respete. Abrir al mundo su verdadera identidad, nunca pensó Lalo le iba a ocasionar un daño como el que está viviendo. Yo ya le dije al mundo lo que soy, y me siento seguro, y me siento una persona digna, y me siento muy humillado y muy ofendido por este señor, y por ese tipo de publicaciones, y lo hago por todos mis compañeros del gremio artístico, que no es justo que les destruyan matrimonios, que les destruyan familias. Aquí en Hoy, Alberto Hernández.